Oye, no me hable de melodía, di que que bachata ni merengue, que la gente no ten eso. Así que páltexate, 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 páltexate De cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare, de cocota te baila de embo, no le pare brinca, 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 brinca Javi Fer Kiwi, de lo que, la gente mía, DJ Los Independientes, Chulomanía, Papamon, Beat Production, El Niddle Production, El Chico Mi Musical, El Camo de los 15, la gente suelta, Callejón 809, DJ Diony, el menor encotista, esto pa' los bailarines me burlé, Ken J produciendo, La Melma. De cocota te baila Dembow, no le pares de cocota te baila Dembow, no le pares de cocota te baila Dembow, no le pare, no le pare, de cocota te baila Dembow, no le pare, de cocota te baila Dembow, no le pare, de cocota te baila Dembow, no le pare, no le pare, no le pare, no le pare. Oye no me hable de melodía, di que que bachata ni merengue, que la gente no ten eso. De cocota te baila dembow, no le pare, de cocota te baila dembow, no le pare, de cocota te baila dembow, no le pare, no le pare, no le pare, no le pare, de cocota te baila dembow. No le pare, de cocota te baila dembow, no le pare, no le pare, no le pare, no le pare, alzete, 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 alz 추cha Muove los pies en que te quede enredado No le pares, no le pares, dale, dale Pa' los lados, no le pares De cocótate dale Brinca 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 De cocótate baila dembow No le pare De cocótate baila dembow No le pare No le pare De cocótate baila dembow No le pare De cocota te baila Dembow, no le pare De cocota te baila Dembow, No le pare, no le pare, no le pare Brinka. Dale coquinka Algierda. Dime coquinka A莫 Sakiatrinka Cueve Brink 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 aráfico Trinca Brink Arrí, Así que más Brinca Brinca, 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 brinca. Primero con todo, no le fare a nada que estamos rulay. Muévelo, muevelo como el general, muévelo, muevelo, 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 que estamos rulay. Muevelo, 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 muevelo. Que estamos rulay. No hay que echarle maná. WF Studios. JLS, la compañía. JAKENJ el artista. Javi Fer Kiwi. De lo que, la gente mía, DJ Los Independientes, Chulomanía, Papamón, Beat Production, el líder production, el gigambi musica, el combo de los quince, la gente fue el Callejón 809, el DJ Johnny, el menor le encotiza, esto pa' los bailarines me burlé, Ken Jay produciendo, la merma. De cocota te baila dembow, no le pares, 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 de cocota te